Así como las pseudociencias y las pseudoterapias son reconocidas como un problema por toda la gente, digamos, escéptica, científica, las religiones que son también un pseudo conocimiento, una pseudo filosofía, una pseudo ética, en algunos casos bastante horrorosas, no se ven como un problema y solo se habla de respeto. ¿Para cuándo vamos a reconocer que es un problema la creencia en algo por fe, las miles de creencias abstractas, más concretas, más absurdas, más peligrosas? ¿Cuándo vamos a reconocer esto como un problema y tratarlo? Porque no se está tratando esto como un problema, así como las pseudociencias. Totalmente. O sea, por ejemplo, claro, es que la religión ha obtenido como una inmunidad que yo creo que es totalmente inmerecida respecto a otras creencias que sí que ponemos mucho más en duda y en jaque. Sin embargo, la religión es como, no la toques, algo que afecta a tantísimos millones de personas, que causa persecuciones en todo el mundo, guerras, muertes, intolerancia, sufrimiento en muchas personas. ¿Cómo es posible que eso adquiera tal prerrogativa que cuando te metes en ese tema te dicen, ¿por qué no dejas que la gente crea lo que quiera? Claro que sí, pero eso no es incompatible con que podamos tener un debate sobre hasta qué punto es impuesto, bueno, hasta qué punto, eso es un hecho, ¿no? Pero cómo nos imponen desde pequeños la creencia en un ser superior que tenemos que, es como salir del armario, al final ser ateo en cierta medida, salvando las distancias, pero tienes que tener tú esa reflexión propia y ese pensamiento crítico para cuestionarte lo que te han impuesto. Entonces, ¿por qué no vamos hacia un modelo en el que a los niños se les diga que pueden creer lo que quieran? Luego, pueden rellenar lo que quieran con pensamiento mágico, yo lo respeto, mientras no intentes imponerme esa creencia o ese pensamiento tuyo al resto de personas, ¿no? Como lo que se ha hecho siempre con la moral católica, aquí en España, ¿no? Por ejemplo, con la moral católica y cristiana, ¿no? Ahora nos estamos empezando a desprender de ella, pero hasta ahora era la disciplina que había que llevar porque sí. Entonces, menos porque sí y más pensamiento crítico, creo yo, vamos.